No te conviene dejar de ir a donde quiera ir Calmará su ser en otra fuente Y se olvidará que un día muere feliz A ti te ilumina una estrella blanca que te da la vida, la fe y la esperanza Y la estrella mía que te da la oreja del cielo Que el Señor me dice que por qué te quiere, quiereme, quiereme Como yo te quiero a ti, mi amor Ya verás Que felicidad tan grande vamos a sentir los dos A ti te ilumina una estrella blanca que te da la vida, la fe y la esperanza Y la estrella mía no me quiera Que el Señor me dice que por qué te quiero Sueño que te tengo conmigo a mi vera Cuando me despierto veo que no estás Hablo con el Dios del Universo Solo en el silencio me pongo a llorar A ti te ilumina una estrella blanca que te da la vida, la fe y la esperanza Y la estrella mía no me quiera Que el Señor me dice que por qué te quiero A ti te ilumina una estrella blanca que te da la vida, la fe y la esperanza Y la estrella mía no me quiera Que el Señor me dice que por qué te quiere ¡Gracias!